Buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Capricornio si alguno de vosotros lo tiene como signo solar ascendente lunar o incluso en su casa astrológica o lo es vuestra persona os recomiendo que veáis esta lectura porque seguro que va a ser maravillosa como todas y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para estar con esa persona para siempre para hacer que se comprometa viváis juntos felices yo puedo hacerlo me escribí a mi whatsapp que está en mi caja de descripción me contáis lo que sucede yo os ayudaría a que vuestros sueños se cumplan y ahora sí Capricornio voy a comenzar con vuestra lectura voy a utilizar cuatro barajas tarot incluido y mis oráculos que también están basados en el tarot y con mucha información y os recuerdo que estas lecturas son atemporales amigos míos no importa cuando la escuchéis aunque ahora voy a enfocarla durante los próximos días de abril y tres meses primavera verano y lo primero que voy a hacer Capricornio será sacaros unas letras para vosotros le damos Capricornio y estas la J la V la la R la F la I y la W decidme en comentarios si coincide con vuestras iniciales no de los nombres apellidos o los de vuestra persona especial y ahora sí Capricornio voy a dejar vuestra tarjetita aquí y voy a dar paso a la lectura os recuerdo que es para todos no importa si es vuestro ex ex marido expareja habéis convivido o no tenéis una relación a larga distancia todavía no conocéis a esta persona es vuestra alma o llama gemela o un amigo desde hace mucho tiempo que es vuestro amor secreto mi baraja dará respuesta a todas vuestras situaciones y qué debéis hacer y ahora sí voy a invocar a mis guías espirituales a dios a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros Capricornio luz verdad y justicia y también unión que es lo que pido siempre antes de cata tirada y voy allá Capricornio vamos a ver cómo es cómo están estas energías en el amor para estos próximos días de abril y los siguientes tres meses Capricornio que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y 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 en los próximos como sentís que ocurrió con esta persona o si esperáis un nuevo amor que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos primera carta Capricornio maravillosa asunción como la carta de la estrella en el tarot mirad una chica que está aquí expandiendo sus brazos en todo el universo sintiendo las estrellas manifestación esperanza milagros es lo que esperáis lo que tanto habéis pedido a vuestros ángeles y arcángeles o guías espirituales tenéis poder para crear vuestra realidad en esta dimensión que es la tercera meditad enviad amor a vuestra a vuestra pareja persona a vuestra alma o llama gemela porque esta vibración puede alcanzarle llegarán todos esos mensajes que tanto les queréis dar como te quiero amor mío te echo de menos deseo estar contigo podemos ser felices siempre esta es una carta maravillosa yo la asocio a esta gran carta del tarot también arcano mayor número 17 acuario porque hay un ser espiritual puro que no importa no tiene que vestirse es como un alma que está aquí sobre la tierra que está fluyendo en el agua y también dejando todas las semillas que crezcan a su alrededor va a haber comunicación con esta persona amigos míos como dice la estrella y estáis protegidos por el universo también os comunicáis recibís mensajes telepáticos podéis sentir sus caricias soñáis con vuestra persona aquí el universo está ayudando para que sepáis que sois una obra perfecta y que debéis estar también en unión física aunque espiritualmente ya lo estáis maravillosa la estrella pues aquí voy a poner amigos míos acuario tenéis sabiduría es lo que me indica esta carta porque la original hay un pequeño pajarito que está sobre un árbol asentado se llama ibis representaba al dios tos en la antigüedad y también nos invita a pensar que la vida material aquí es pasajera por tanto disfrutad de lo que tenéis y que más capricornio porque tenéis una conexión muy fluida con vuestra persona que le depara capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses capricornio más viajar la carta de la estrella de que se cumplen los sueños de que estáis sintiéndoos en la cuarta quinta dimensión y al lado tengo un paje de bastos signos aries, leo y sagitario viajar quien está pensando en trasladarse o conocer a esta persona nuevas aventuras conocer gente el paje de bastos es muy excitante te esperan muchas sorpresas capricornio que te harán ver la vida desde otra perspectiva ríndete a lo desconocido como este paje es una persona que yo ya tengo dos cartas que me están hablando de que piensa mucho en ti te fantasea el paje de bastos amigos míos tienen en su mano un basto que representa el falo masculino y cuando está en privado os recuerda tanto sea imaginándoos o teniendo fotos vídeos conversaciones y se recrea pensando que está con vosotras o vosotros en vuestro hogar y en la cama y haciendo todo lo que ya sabéis y además quiere experimentar vivir una nueva etapa con vosotros puede que esta persona se tenga que desplazar porque tengo aquí ya una carta que me habla de movimientos o de iniciar también proyectos juntos alguien que lo está pensando mucho y con pureza como un paje quienes de aquí también tenéis niños y voy a poner los signos de fuego porque con este paje y con esta estrella al lado puede haber nuevos nacimientos de relaciones y también de pequeños o que ya tengáis niños o nietos bien ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y ha saltado muy muy rápidamente poder hacía muchísimo tiempo que no saltaba esta carta amigos míos es maravillosa tengo tres cartas increíbles para vosotros aquí tengo la fuerza Leo que representa al sol la gran fuerza masculina el sol y la estrella fijaos juntos maravilloso así te ve esta persona queriendo tener un nuevo comienzo también él te siente tu calor tu cariño tu amor puede percibirte te sueña y además te ve así como una reina ahora mismo está dominado está conteniendo sus pasiones y yo quiero que tú hagas lo mismo porque tienes poder sobre él autocontrol amor compasión tienes el poder de equilibrar tu alma y tus deseos tu belleza espiritualidad está en la primera carta y sensualidad como el paje de bastos atraen a tu alma o llama gemela usa tus tones es importante es importante que sepáis que las emociones hay que tenerlas en equilibrio no se deben de soltar simplemente como si fuera una tempestad a esta persona le gustáis cuando os ve así tranquilas que sabéis dominaros amigas mías no tengáis ansiedad ni nervios no supliquéis porque la fuerza en esta carta tan hermosa que está en la sefira número uno de Keter que representa todo el cosmos y más cerca de Dios con el mago no es cualquier mujer es una reina que tiene a su león domado sobre el pubis que representa sus pasiones claro que no va a rogar amor ella es amor y tiene a su león todo complaciente con ella así es como él te siente equilibrada vibrante fascinante y pura con un vestido blanco o como aquí la veis increíblemente hermosa leo muchos signos de fuego soy su musa una inspiración que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses capricornio que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses alguien que se está acercando manteniendo sus sentimientos en oculto a pesar de estar pensando y sintiéndose todo el tiempo que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos esta quería salir capricornio algo está pasando con las tiradas porque esta carta de compromiso me ha salido ya en muchos y mira tengo 120 cartas haz de pentáculos tauro virgo y capricornio aquí vengo amor mío ofrecerte un compromiso real puede ser una boda una convivencia pareja de hecho pero compartir un hogar juntos aquí hay comprensión por parte de tu persona quiere ofrecértelo todo debéis rendiros amigos míos cuando sea el momento como os he dicho ahora no tenéis que suplicar ni ir detrás de nadie porque el amor no se trata de perder la dignidad ni el respeto aunque yo hable de amor incondicional sino de quererse y de respetarse los dos mutuamente igual de la misma forma como en ese dos de copas no es ninguno más alto que el otro y cada uno se reserva su copa de amor su corazón esta persona vendrá con todo lo material y con una proposición el pentáculo que representa los bienes materiales el dinero las casas y su alma y con todos los elementos que hay en la tierra que están en equilibrio una tirada que me habla mucho de espiritualidad los bastos me hablan también de que confiéis en vuestra intuición y de dominio sobre vosotras mismas lo conseguiréis quiero que hagáis crecer vuestro valor que sepáis que sois una reina poderosa y un rey poderoso por supuesto porque son energías mirad que bonito en una playa yo elegí esta foto cuando vi me encanta la playa y los palios nupciales porque representan cabalísticamente nuestro perder nuestro miedo y estar al aire libre frente a todo incluso adversidades que puede haber una tormenta o un huracán cualquier cosa y nosotros confiamos en que Dios nos protegerá eso es lo que representa el palio nupcial ¿os imagináis estar aquí con vuestra persona? soñadlo tener fe como en la carta de asunción los milagros suceden amigos míos y aquí tengo a todos los signos de tierra una proposición real muy hermosa que le depara a Capricornio estas tres han saltado tengo aquí admiración una persona que os ve mucho que le encanta como sois tres de pentáculos Capricornio tengo aquí en esta carta de una estrella de una chica que lleva lentejuelas que está brillando tengo miedo nueve de bastos Sagitario y tengo aquí un caballero de copas que es Pistis y viene perderá el miedo que tiene es más todas las experiencias que ha pasado esta persona han sido muy difíciles Capricornio así te ve ya lo sentía yo con la fuerza pero aquí mirad mirad que bonita energía talento propósito ellos sienten una enorme admiración por quién eres están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes continúa siendo creativa debéis de confiar en los bastos aquí no estoy hablando de la mente lógica amigos míos sino de que sigáis haciendo vuestros proyectos sueños negocios trabajo cuidado de vuestra familia pasiones qué os gusta hacer esta persona lo sabe en esta carta un tres de pentáculos donde se unen el fuego y el agua también dos elementos que no se contraponen que están también en equilibrio hay tres personas dos de ellas hablan y la otra está trabajando haciendo un trabajo artístico trabajando los tres para Dios en una catedral puede que algunos de vosotros sí que os conozcáis seáis del mismo entorno incluso hayáis trabajado juntos compartáis pasiones en común no es mucho más que un trabajo son áreas de vuestra vida que están muy muy compenetradas te miro y te amo me encantan tus cualidades tres de pentáculos aquí capricornio miedo nueve de bastos con sagitario aquí y nueve bastos que representan la intuición la creatividad y nuestra fuerza para conseguir todos aquellos logros que queremos y este dulce caballero de copas se va a vencer también siento que muchas de vosotras podéis veros en esta imagen muy reflejadas quería poner a una chica como veis aquí con una capa negra que está bloqueando hasta el amor y ha tenido hasta pesadillas experiencias que le han dolido mucho tu persona ha sufrido ahora está en un momento de contención con el nueve de bastos y la fuerza ha habido dolor y oscuridad también en vuestra vida has vivido situaciones que han hecho infravalorarte y sentir que no podrás tener una vida feliz libera tu angustia y asciende como los bastos no tengáis miedo va a llegar algo muy hermoso a vuestra vida ya es hora parad de sufrir está bien que alguna vez lloréis amigas mías pero no todos los días como que la vida no tuviese nada más que esta persona tenéis propósitos que hacer aquí no lo olvidéis mi sagitario caballero de copas piscis vengo aquí con una declaración venciendo mis miedos alguna vez tu persona se sintió víctima puede estar separada o divorciada que haya tenido múltiples relaciones y hayan ido mal y que la hayan herido pero de verdad mensajes y meis llamadas flores tu gemelo está decidido a regalarte algo que no esperas desea hacerte feliz declarándote su amor siendo tierno contigo una persona que con las cartas que yo estoy viendo si es vulnerable si le da miedo que le hagan daño y se lo han hecho y no tienes por qué ser tú capricornio sino otras personas a su alrededor por eso es desconfiado aún así romperá este silencio porque los sentimientos no se pueden guardar eternamente y vendrá incluso con unas flores es una persona detallista y se declarará es lo que hace el caballero de copas no va demasiado rápido se está tomando su tiempo pero viene viene hacia vosotros puede ser que recibáis mensajes a través de las redes sociales whatsapp tiktok instagram facebook puede ser cualquiera una llamada de teléfono habrá un acercamiento y puede que esta persona incluso se desplace de un lugar a otro para ir a buscaros o en su coche en avión en tren como sea ya voy quiere decir y una última carta para capricornio que le depara capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses capricornio estáis esperando hacer algún viaje o que esta persona venga esto es lo que sucederá es él o ella quienes se mueven que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses capricornio una carta más que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses solo así se siente sin ti cinco de pentáculos tengo ahí a Tauro mirad amigos como está tu persona se siente muy mal y además hizo algo que por lo que se siente culpable en esta carta como si estuviera en absoluta pobreza y no siento que es que no tenga nada no tiene mucho que ofrecerte pero un día o quizás te traicionó se fue con otra persona no te dio algo que te merecías separación a ti también te duele estar separado de esta persona esto es un nueve de espadas Géminis donde hay dolor y muchas pesadillas os enfrentáis a vuestros propios miedos algunos de ellos ni siquiera son reales tenéis que ascender una persona que como veis aquí también hay un chico que le regala flores a esta mujer la abraza la quiere y le da las gracias por todo lo que le ha dado al lado unas de espadas acuario libra y Géminis ella está esperando la verdad y un desenlace y es lo que vais a obtener habéis pasado muchas de vosotras esta noche oscura o antes o incluso estéis también se puede salir de los laberintos son pruebas para madurar amigos una persona que piensa mucho en ti con este rey de copas Scorpio con otra rosa en la mano que quiere protegerte y cuidarte la divina femenina estáis buscándolo cinco de pentáculos en la carta original como veis aquí hay dos personas que son pobres que están andando en la calle no tienen nada hay una iglesia y no se atreven a entrar él cree que Dios lo ha abandonado porque hizo algo mal es una carta no de orgullo no hay miedo también inseguridad y vacío en él mirada aunque haya mucha gente alrededor no quiere pedir ayuda a nadie perdido falta de esperanza vergüenza ellos sienten culpa y creen que no merecen ser amados envíales amor a través de tus guías espirituales una carta también donde hay mucha esperanza porque esa iglesia está para todos amigos míos para él y para ti no importa los errores que hayáis cometido porque Dios siempre tienes la puerta abierta y habrá segunda tercera cuarta quinta oportunidad para todos nosotros no os sentáis vergüenza por nada y quiero que a esta persona cuando tengo esta carta o el cinco de copas o el tres de espadas que son cartas muy dolorosas donde la gente si sufre que le enviéis amor amor y paz tranquilidad sed la fuerza compasiva también acariciad a vuestro león y aquí tengo a Tauro y ahora sí Capricornio voy a pasar a mi baraja para sacaros unos mensajes de esta persona a ver qué quiere deciros qué mensajes tiene esta persona para Capricornio qué mensajes tiene esta persona para Capricornio a ver qué más quiere decir con toda esta culpa que siente esta persona habrá llorado mucho vosotras también protección quiere cuidarte ya te lo he dicho yo ya lo siento por las cartas cera tiene indecisiones es su miedo su miedo y su culpa la que no le dejan avanzar redes sociales chacra del corazón cerrado cuatro de copas cáncer compromiso en la base de la baraja no tengo dudas del amor que siento por ti te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente amor mío compromiso como un as de pentáculos es lo mismo es lo que quiere decirte esta persona muy claramente siento el daño que te hice lamento que otras personas también me hayan dañado y me haya portado mal contigo no debemos hacer eso nunca ni como revancha ni venganza amigos si no queremos algo con una persona la dejaremos marchar y si no le abriréis la puerta y la escucharéis almas y llamas gemelas nuestra conexión es divina al conocerte mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor una persona que estaba agradecida contigo por eso le da un abrazo a esa chica y le regalan unas flores escapada he pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido viajar hogar querrías vivir conmigo el papa tauro yo estoy deseando que seas mi mujer mira qué declaraciones tiene esta persona protección como un caballero de espadas géminis tú siempre estarás a salvo conmigo quiero protegerte de todos alguien que viene corriendo cuando tú lo necesitas ceguera estoy atrapado por mi indecisión dame tiempo pero si no me esperas lo entenderé redes sociales qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales a veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes un poema un estribillo qué te dice esta persona o qué has visto porque puede ser también que telepáticamente tengas de repente la visión de algún lugar alguna canción muy concreta que sabes que él te la envía esta persona se comunica contigo como desde la primera carta desde el cielo cuatro de copas cáncer cuando llegaste a mi vida no sabía no sabía qué sentir en el pasado me habían herido tanto miedo nueve de bastos que no pude comprometerme contigo perdóname por haberte rechazado le ofreciste todo tu amor una copa llena y él estaba con los brazos cruzados estaba bloqueando su chakra del corazón en ese momento no quería nada estaba apático pudo haber tenido una relación contigo incluso por momentos a veces iba bien otras no tanto y hasta que no estuviste a su lado fuera no sabía lo que tenía voy a poner amigos míos cáncer y ahora sí voy a sacar el tarot para ver qué más nos quiere decir de tu persona o de tu situación Capricornio qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses puede ser una carta como consejo amigos míos o cómo se siente tu persona que ya hemos visto que se siente muy con mucho dolor yo tengo cinco de pentáculos un nueve de espadas es alguien que llora mucho que se despierta por las noches que no puede dormir se irá a tomar algo no puede conciliar el sueño son sus profundos miedos los que le atrapan que le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses vamos a ver Capricornio qué más nos tiene que decir con este maravilloso tarot muy psicodélico qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos y esta carta ha querido salir ocho de copas es que mira tenía y un cuatro de copas alguien que sentía mucha apatía estaba alejado esto es lo que sucedió en un pasado Capricornio así te sentiste cuando él se marchó tengo ahí a Piscis con el ocho de copas una relación que yo ya había sentido que había altibajos y ahora os explicaré la carta por qué tengo aquí un seis de bastos una carta muy positiva con Leo y tengo aquí un ocho de pentáculos amigos míos triunfo triunfo y en la base de la baraja cinco de copas que os he dicho tenía cinco de pentáculos nueve de espadas ahora esta carta así se siente tu persona es la carta del duelo la carta de estar llorando literalmente por la pérdida hay amor que se derramó en el suelo mucha tristeza añoranza mira cómo te ve las copas estos vasos y el agua representan los sentimientos te está mirando desde muy cerca mira sus ojitos cómo están el agua que hay dentro es la que fluye a través de sus ojos todas sus lágrimas están aquí pero también es una carta con mucha esperanza mirad parece hasta un arcoiris hay que cruzar un río y llegar hasta vuestro hogar se lamenta mucho tengo aquí el diablo capricornio saturno dos cartas donde sus ojos están puestos en ti una persona que te desea mucho lujuriosamente y atada atada a ti si hubo contacto íntimo lo recuerda con mucha pasión y aquí al lado los enamorados un seis géminis aquí estás los dos juntos y teniendo que tomar muchas decisiones vitales cabalísticamente dejar el ego y qué más porque también tendréis que hacer renuncias puede ser un trabajo un hábito algo que nos haga bien debéis cambiarlo ha habido dolor con la luna también y sobre todo esta persona por las noches le cuesta muchísimo dormir tenéis que ayudarle veis las tiritas aquí dolor muchas lágrimas esto es lo que sucedió en el pasado y esto es vuestro futuro una pareja aquí estaban las copas llenas y una de de ellas puede ser tu persona dijo aquí ya basta deseo irme no fue tu culpa hubo días que donde había sol otros luna lluvia era una relación donde había inestabilidad pero sobre todo por su parte porque tenía que concluir metas amigos míos por eso detrás del ocho de copas viene el nueve donde es la plena autorrealización y tengo un seis de bastos y un ocho de tentáculos unas cartas maravillosas virgo y leo y que viene para vosotros el triunfo habéis trabajado mucho en vosotras mismas y me refiero a vuestro trabajo porque el ocho de pentáculos me habla de alguien que está trabajando incesantemente puede ser vuestra persona o vosotras mismas que estáis esperando éxitos en lo material conseguir por ejemplo que un negocio os marche bien terminar vuestros estudios habéis cambiado puede ser de ciudad hay algo que os estáis proponiendo desde hace tiempo y lo estáis haciendo meticulosamente es que tienen ¿veis? estas chicas aquí como si tuvieran una lupa y están muy muy atentas parece que se están desdoblando trabajan mucho vais a conseguir resultados porque tengo aquí un 6 de bastos que me habla de la gloria otro 6 que está en la sefira de Tiferet me habla de sacrificios y que está alumbrada por el sol vais a conseguirlo todo eso es lo que me dice pero también tendréis que hacer sacrificios recordad siempre el 6 es un número de la familia donde la persona lo que más valora y es nutrir a todos los que están a su alrededor si tenéis algo que debéis de dejar atrás pueden ser personas circunstancias que os hayan marcado vuestro pasado algún hábito que no sea bueno es hora de cambiarlo amigos y venís con todo el triunfo arrasando y esta persona también todo aquello que habéis sembrado con el 8 de pentáculo recogeréis victoria dos cartas que me hablan de triunfo un 8 y un 6 usa también vuestra mente más lógica aquí con los pentáculos y en el 8 que está la sefira de jod que me habla del brillante intelecto de la razón mucho equilibrio me hablan esta tirada si lo tenéis y sabéis mover vuestras cartas todo va a salir bien y ahora sí capricornio ya poner aquí los signos que poner leo aquí y virgo tengo muchísimos signos amigos míos muchos signos vamos a ver otra carta con esta magnífica baraja de 89 cartas a ver qué más nos quiere decir del amor para vosotros que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses capricornio sé que estáis trabajando muy duro con el 8 de pentáculos puede ser también que muchas de vosotras o vuestra persona esté estáis muy enfocados en solamente ahora lo material conseguir más y más triunfo reconocimiento éxito y eso está bien amigos míos pero no os olvidéis de que también es necesario el amor como nos habla el tarot amor verdad justicia intuición creatividad todo se puede tener que le depara a capricornio en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses para capricornio que le depara a capricornio en el amor capricornio una cita 14 de febrero si yo te invitase a cenar que me dirías tú bien aquí tenemos lo que puede ser una carta que me habla de problemas de familia puede ser que haya presiones dentro de lo que es vuestra familia también puede ser padres hermanos algún familiar primos hijos aquí hay influencias por parte de tu persona o la tuya gente que incluso no esté a favor de la relación lo superáis amigos míos mirad que corazón hay aquí tenéis que compensarlo de acuerdo y que tengo es que como es esto la segunda carta en la base de la baraja es capricornio vosotros puede que vuestra persona también sea un capricornio y estéis aquí ya sabéis como es muy organizado va por lo que quiere y materializa capricornio es el mundo el arcano mayor número 21 que es lo que no podéis conseguir todo vuestro padre Saturno aquí fijando las reglas en la tierra enfocaos en conseguir vuestros propósitos también materiales verano reencuentro aquí tengo una cita que quiere esta persona con vosotros y aquí directamente me está hablando de que va a ser en el verano que va a ocurrir equilibrio con una balanza no es la carta exactamente de libra pero me está hablando otra vez de lo mismo mantenemos así como en la fuerza aquí hay una energía de un vampiro pueden ser personas incluso que se estén alrededor que os consuman energía mucha abundancia también en lo material disfrutando de la vida de viajes de salir a comer de pasar unas vacaciones y un número 6 ya sabéis triunfo en Tiferet donde todos los caminos de los sefirot se cruzan donde está el sol un 6 maravilloso que me habla del hogar esta persona mirad lo que dice aquí claro que te desea y claro que te añora bien Capricornio con todo esto que tengo yo aquí Capricornio el verano que ya estamos muy cerca cita que pone aquí 14 de febrero Villa Paladio muchos corazoncitos y una cena que me dirías tú esta persona vendrá tal vez a través de de internet hable contigo y te diga que quiere quedar y luego ya cuando estéis reunidos hablaréis largo y tendido de toda vuestra situación amigos míos pero es que quiere una cita amorosa y romántica eso es lo que quiere tu persona este es un 14 de febrero que será una fecha especial este día que quedéis y además me ha salido la carta de verano este 14 de febrero pueden ser todos los días del año el amor tiene algún día en concreto no todos es eterno pues así os voy a dejar amigos míos con esta tirada maravillosa muy esperanzadora con todos los consejos que debéis de seguir con estas cartas el tarot nunca se equivoca nosotros podemos alterar nuestro futuro sí pero yo siempre escucho muy bien lo que me dicen las cartas y ahí está muy claro amigos míos pues bien nos veremos en la próxima lectura yo os doy las gracias de corazón por estar aquí por todos los comentarios que me dejáis tan bonitos por contarme vuestras historias por cada like suscripción nos ayudamos mucho porque este canal es nuestro y para todos los que lleguen aquí y puedan leer lo que os sucede que tengan esperanza también porque claro que se puede estar con una persona y ser feliz y tener una familia se puede manteneos en control y también quiero que sigáis luchando por el mundo material hay que tener equilibrio con lo espiritual y la tierra las dos cosas como la estrella lo hace y la templanza pues bien nos veremos en la próxima lectura Capricornio os envío un fuerte abrazo mis bendiciones muchos besos os quiero lo sabéis y gracias de corazón por todo Gracias.